RCC Noticias de Última Hora Las investigaciones de la misión han permitido construir un panorama de los métodos de represión, entre comillas, duros y blandos, desplegados en la República Bolivariana de Venezuela, contra opositores reales o percibidos como tal. El activista de derechos humanos Gregorio Afonso expresó la importancia de que la comunidad internacional, a través de la ONU, mantenga la vista sobre lo que ocurre en el país. Es decir, este registro y estos informes sirven para las responsabilidades penales, administrativas, que tengan cada uno de los funcionarios. La misión documentó 28 casos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes contra personas detenidas. En ese contexto, familiares de presos políticos y activistas pidieron la liberación de los privados de libertad y el cierre de los centros de tortura denunciados por la misión de investigación. En Venezuela no se ha dejado de torturar. En Venezuela es una práctica ya sistemática y generalizada en todos los cuerpos policiales. Quien te lo dice es una persona que ha sido testigo de sección en las audiencias, como cuando las personas dicen quiénes lo torturan, cómo lo torturan, dónde lo torturan. El fiscal general Tarek William Saab rechazó el informe de la misión de la ONU y lo catalogó como un ataque al sistema judicial venezolano. Álvaro Algarra, Voceamérica, Caracas. ¡Gracias! ¡Gracias!